Hola, día de hoy, traigo nuevo video canal de Youtube, por fin, ya tenemos nuevo trailer de Sonic 3 la película, también muy guapo, diseño de Shadow ver bien diseño, solo falta dos como Ami Rosa y Roge, no se ustedes, no se salga dos chicas aparece, dejar de los comentarios, también voy a disfraz de Shadow, quiero ser villano, ustedes te gustaría ver bien mi disfraz, estaba viendo la video no olvide, dale like y suscríbete y campaña y comentar, bueno comencemos este video. Al fin encontraste a tu familia, tracen de seguirme, sé que no ha sido fácil, pero no cambiaste lo que tienes ahí dentro, claro, en mis pulmones, en tu corazón, hubo una infiltración en nuestra seguridad, y necesitamos ayuda urgente del equipo Sonic, El proyecto Shadow es peor que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado, la historia de Shadow se parece mucho a la tuya Sonic, pero donde encontraste familia y amigos, Shadow encontró decepción y dolor A ver, hay que buscar un alienígena rebelde, por donde empezamos ¿Qué tal por la bola de fuego enorme? Me encanta, empecemos por la bolotota Es bastante más impresionante que el erizo por el que combatí ¡Auch! Tantito respeto, ¿no? ¡Qué pintoresco, grupito! No queremos pelear conmigo De hecho, Sonic, yo sí quiero pelear ¡No, no, no! ¡No, no! Me toca ¡Y si me cojo a bravo! Es muy poderoso ¡Monix! No puedo creer lo que voy a decir, pero necesitamos a ya saben quién ¡Es una pésima idea! ¿Cuándo me ha detenido eso? Doctor Tenemos visitas Esto es triste, Robotnik Incluso para ti Necesitamos tu ayuda Con una condición ¡A darle! Si no puedo dominar el mundo ¡Al menos puedo salvarlo! Agrandalo, no entro Pero, señor, no tengo tela a la mano ¡Vualá! Cuando terminemos No quedará nada ¡Ey! ¡Sin trampas! ¡Qué bueno que hiciste! Lo que tenía que hacer Bienvenido a casa, mi niño ¡Es imposible! ¿Tú crees desaparecer? ¡No puede! ¡Estoy! ¡Está! Papu, papu Más viejo y en persona ¡La paz apherna! ¡Eso la paz! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Eso la paz! ¡Sí!